Música Invitados a esta hora de la mañana, ¿de quién se trata Paola? Se trata de un gran artista de la ciudad de Villavicencio, él es Jairo Miranda, un escultor muy conocido y está a esta hora de la mañana con nosotros, maestro, bienvenido a Despierta Millano Gracias, muy buenos días Paola y lo mismo en Neider, es un día especial para mí porque le vamos a entregar lo mejor de nuestra alma, lo mejor de nuestro arte y las mayores cosas de nuestra vida a nuestra bella Colombia Qué bueno maestro, qué bueno que usted nos acompañe y podamos hablar un poco sobre quién es Jairo Miranda para que nos haga una síntesis y nosotros inmediatamente empecemos a conocer los que no tenemos la oportunidad y los que tienen pues ya que se ilustren más acerca de su personaje Un hijo colombiano, de los que se siente orgullo y los vota por todos sus poros, por todas las partes del mundo diciendo soy colombiano, qué lindo es ser hijo de Colombia Hoy en día patrimonio de la humanidad, ya no hablemos mentiras porque Colombia es el sitio más bello de la tierra No hay algo mejor en este planeta Y mi vida ha estado dentro del arte desde los 12 años Cuando comencé en la poesía, era un romántico a los 12 años enamorado, un hombre sensible quería a mi pueblo a morir y así fue transcurriendo los años y luego pasé a la pintura con el maestro Héctor Julio González mi hermano Hermes Héctor Riveros éramos gente del pueblo que queríamos nuestro llano con todo el sentimiento y de allí hubo un recorrido ya cuando entré a la talabartería que me tocó con uno de los maestros de maestros hijo de Villavicencio Medardo Moreno a quien hoy en día le doy el más sincero agradecimiento ya no existe, murió de 90 y pico de años un hombre maravilloso Dios te tenga donde mereces y el pueblo te recuerde ¿Cómo lo recordaba al maestro? Porque fue uno de los hombres que conmigo cambiamos la historia de la talabartería no solamente en Villavicencio, sino en Colombia y en el mundo hicimos las obras más bellas de la talabartería una quedó en el Museo de Artes y Oficios del Cuero en Inglaterra de Inglaterra en Londres eso es algo maravilloso y de lo cual uno se puede sentir muy orgulloso era un hombre con el cual soñamos coser con hilos de oro los aperos, las sillas, los galápagos pero no alcanzamos a llegar hasta allí porque nos faltó, nos faltó más tiempo, nos faltó más apoyo no lo tuvimos, pero hubiéramos dejado, si hubieran querido el Museo de la Talabartería, el Museo del Cuero pero quedó el libro El Arte de la Talabartería Exacto, fruto de ese trabajo quedó este gran libro El Arte de la Talabartería Maestro, explíquenos un poco de qué trata este relato que hace usted para enseñar a la gente lo que usted conoce Bueno, las sillas las traían de Boyacá de Sogamoso de Ibagué de Medellín de Pereira y aquí se hacían unos galápagos y una silla tachirense y la silla vaquera, llanera era lo que existía acá del llano pero había un hombre maravilloso también que todavía vive que es Otoniel Orduz vive en Cumaral ya va a estar llegando a los 100 años ¿Quién era? ¿Quién era quien nos hacía los fustes? ¿Los qué? Fustes ¿Eso es? Ese es la madera que viene arropada en cuero y donde se forra con cuero la silla ya con cuero curtido este hombre no solamente hacía los fustes sino que creaba estilos de fustes tejanos, mexicanos, texanos, colombianos bueno, argentinos pero le daba nuevos estilos y nosotros nos sentábamos con él y nos poníamos a diseñar debajo de un palo de mango donde él trabajaba porque ya con esa edad ya es imposible pero a él un abrazo si me llega a ver y quien lo oiga dígale que lo tengo en mi corazón como otra de las leyendas de la cultura y del arte en Colombia Ese fueron los caminos en la talabartería donde enseñamos a hacer los galápagos enfundados para los caballos de paso y allí fue cuando entré a la escultura a la curtida del cuero de pescado y fue cuando me invitaron que me fuera para Chile y me daban la nacionalidad pero que me dedicara a ese trabajo allí pero como todo colombiano los que amamos nuestra tierra en ella nos quedamos fue invitado para Chile para que fuera a trabajar allá que le daban la nacionalidad pero el maestro enamorado de Colombia y de esta tierra de esta tierra llanera que me infunde no solamente deseos de vivir sino para mí es un poema es un romance es un sitio maravilloso es donde se confunde el cielo con la tierra yo lo llamo un mar de tierra hermoso como se expresa del llano y eso que el maestro no es nacido acá en el llano ¿de dónde es maestro? yo nací en el Líbano pero me críe aquí y amo esta tierra más que nada allá es mi cuna y la amo porque es mi cuna pero este llano individual mejor dicho no lo cambio absolutamente por ninguna parte del mundo más llanero que cualquier otro llanero mejor dicho nacido en esta tierra como se dice un patirrajado llanero de tiempo completo porque viví también en el llano trabajé el ganado con un gran amigo y Germán Vivas en el Hato del Lagunazo estuve con con los duros también del llano como fue Francisco Vargas mi gran amigo estábamos en el Flor Amarillo y en el Algarrobo trabajando más de seis mil nueve mil reces y fueron cosas que a mí se me quedaron y que los llaneros me decían quédese quédese Jairo que quiere vivir con nosotros que aquí consigue tierra y ganado porque me querían era mi manera de dar todo lo que yo sentía sin pedir nada y ese ese es el artista el que da todo y no pide nada Maestro poesía pintura talabartería donde dejó grandes frutos y cómo llegó la escultura a su vida por cosas de la vida cuando estaba haciendo la casa para mi familia no quería pintar paredes y yo voy a forrar las paredes en piedra y ahí comenzó la escultura de pronto fui conociendo los colores buscándola en los caños en los ríos ya me comenzó a fascinar pero como una cosa impredecible y lo fui aplicando en la pared de la casa y ya dije no hay que hacer dados entonces comencé a hacer cuadros dije ahora va a ser líneas líneas ya fui como conociéndola y perdiéndole el miedo llamándola más se me comenzó a entrar y ya fue figuras precolombinas y de ahí comenzó todo hasta hoy en día que es mi vida ya moriré en la escultura porque a mí me prohibieron volver a hacer escultura por la columna y por los pulmones que el polvo que uno se come respira lo va afectando pero no importa morir como sea en el arte eso no tiene morir haciendo lo que le gusta no tiene dolor ni tiene nada lo que tiene es vida y esa vida no la cambio por nada maestro ¿cuántos años lleva dedicado al arte? al arte desde los 12 años porque comencé en las cantinas diciendo poemas a los borrachos y los borrachos pues me pagaban con una cerveza o un aguardiente y esa fue mi vida de bohemio cuando estaba joven chico mejor dicho cuando estaba joven si no imagínense menor de edad pero eso me fue formando y a los borrachos los hacía reír los hacía llorar son cosas que realmente lo enternecen a uno y lo marcan en la vida de las cosas bellas que existen en mi pueblo maestro en este momento alrededor de cuantas esculturas ha hecho usted la verdad no me acuerdo bueno las que le ha regalado al municipio de Villavicencio porque sabemos que usted ha tenido grandes detalles con el pueblo si ahorita está la que está en el parque que acabo de arreglar al pie de Parque Lacha ahí está una guacamaya que le regalé a Villavicencio en la biblioteca Germana Arciniega le regalé una para la la galería Aguayupe y un caballo moro que está en el tercer piso otra persona donde tengo obras es en la universidad de Onimeta que es el doctor Rafael Mujica uno de los hombres célebres de Villavicencio a quien le deben de rendir tributo y apoyarlo nuestro gobierno porque es uno de los grandes hombres que está haciendo por la educación lo que pocos han hecho en Colombia y y algo maravilloso es que él me ha apoyado en el arte y ahorita en el parque de la universidad quedó otra de mis obras no he ido a verla y ya también estar en un pedestal pues para mí es un orgullo pero vea para mí lo principal no es ni la plata es hacer las obras soñaba con hacerle una un monumento a Villavicencio y a un sueño donde pedía una hectárea de terreno para hacer la fuente más grande con sus dobelas con sus caballos sus peces con Bolívar las aves alrededor de jardines y y en ese tiempo pedí mil millones para hacer esa obra pero es que es una obra que quedaría como un patrimonio de la humanidad claro era una obra que iba a quedar más o menos de 10 a 12 metros de altura fuera del pedestal era algo ensoñador era el Bolívar que no fue el Bolívar de la guerra que no fue el Bolívar de las leyes que no fue el Bolívar de cualquier tema sino era el Bolívar más bello del mundo el que hablaba de los recursos naturales él llegó a hablar de sembrar un millón de árboles en Colombia en 1800 como sería el conocimiento del hombre sobre el medio ambiente es que era era un prócer sumamente fuera de lo normal era un sabio era un científico era un guerrero era todo era muy completo en lo que hacía y yo quería darle esa memoria pero todavía se puede si Dios quiere ya ha habido acercamientos para tratar si tengo la oportunidad de hacerlo lo hago y si me apoyan pues con más veras lo podría hacer es más fácil claro así como quien dice si me ayuda con su ayuda o sin su ayuda o con su ayuda lo va a hacer pero si me ayuda es más fácil en Buenavista estoy haciendo el monumento de amor paz y libertad con mi compañero que fue mi alumno que hoy en día es mi compañero de trabajo Oscar Ruiz maravilloso escultor a quien la vida le va a sonreír cuando yo falte porque somos como dos hermanos y y lo que se puede hacer no solamente con él sino mi hijo mi hijao que también entraron dentro del arte es dejar el libro aprenda escultura y mural en piedra y mármol donde les enseño a hacer desde una miniatura hasta un monumento y de aquí van a ser los grandes escultores de Colombia y del mundo porque ahí pueden ver en la televisión pero no se ven los colores todavía pero cuando esté inaugurado eso es en solo piedra solo piedra cuando esté inaugurado que se le ponga el agua que le llegue el agua lo moje y que le entren los reflectores de colores no habrá pintor que pueda hacer esos colores no porque los colores van a tener movimiento y van a estar cambiando de color que eso no lo puede hacer ningún pintor ¿cómo se llama esta escultura? ¿amorza es mi creación como la fue el maestro Botero hacer sus gordas su estilo pero él lo hizo en bronce no yo la estoy haciendo en piedra es mi creatividad de un nuevo estilo que es que la escultura no sea fría o sea un color sino que tenga colores que tenga vida que tenga movimiento ¡Suscríbete al canal!